Bienvenidos una vez más a mi canal, Diana La Torre, bendita tus manos. Comunidad, gracias por seguir aquí y más agradecida estoy con todas las personitas que me han ayudado a compartir mis videos a través de su WhatsApp y lo han colocado en el muro de su Facebook. Muchas personas han llegado a este canal y se están beneficiando de estas recetas hechas con mucho cariño, pero sobre todo con mucha responsabilidad y con mucho respeto. Hoy les hice una receta que ya tengo acá en este envase de vidrio y es una receta para tratar la acantosis, una enfermedad o algo que afecta la piel sobre todo de las axilas, de la ingle y yo sé que ustedes se la han visto a muchas personas aquí en la parte de atrás del cuello, de la nuca que es una condición donde la piel se pone súper, súper gruesa, muy áspera y sobre todo oscura. Se torna café y a veces negra. Y no es que la persona sea sucia, no es que la persona no sea cee, es simplemente una afección que se llama acantosis nigrans. Y esta enfermedad o esta condición sobre todo se le genera a las personas con sobrepeso. Así que esto tiene que ver muchísimo con la alimentación, con el ejercicio y con los cuidados. Uno de los cuidados que estas personas que tienen esta afección tan molesta es utilizar siempre bloqueador solar. En un recipiente de vidrio vamos a colocar una cucharada sopera de aceite de coco prensa fría. Le vas a añadir una cucharada sopera de fécula de maíz maicena o maicena y revuelves muy bien. Vas a utilizar medio tomate que ya esté muy bien lavado entre agua con vinagre, con cáscara y lo vas a partir por la mitad. Igualmente vas a lavar también muy bien entre agua con vinagre una papa y vas a utilizar también la mitad sin quitarle la cáscara. Y de la misma manera un limón con cáscara muy bien lavado entre agua con vinagre vas a estar utilizando la mitad de este limón. Ahora en una trituradora o en una licuadora metes la papa, el limón y el tomate hasta que se vuelva líquido. Y vamos a colar unas tres cucharadas de esta mezcla dentro de nuestro aceite de coco y de nuestra maicena. Revolvemos muy bien y envasamos en nuestro frasco de vidrio muy limpio y muy esterilizado. Olvide decirles algo antes de envasar. Le vamos a colocar una cápsula aceitosa de vitamina E, ojalá de mil microgramos. Y aquí está nuestra preparación. Es una loción. En realidad queda aguadita, queda de un olor delicioso a coco y es suavizante. Esa condición de la piel se pone dura. La piel se pone dura. Así que esta preparación la va a ayudar a suavizar. ¿Cómo te la vas a aplicar? Mi recomendación es la siguiente. Tú te vas a comprar un exfoliante corporal. Ojalá si vas a una tienda de la piel, también te van a vender un excelente exfoliante. Entonces tú te bañas y cuatro veces en la semana tú te vas a exfoliar esas áreas oscuras. Los exfoliantes tienen unos granulitos que son los encargados de abrir los poros y de llevarse todas las células muertas para la preparación de la piel cuando nos apliquemos este remedio totalmente natural o inclusive la nerformina en crema. ¿Listo? Entonces tú te vas a hacer tu exfoliación con tus deditos ejerciendo un poquito de presión así en círculo, en círculo, en círculo durante dos minutos. Entonces después te vas a quitar todo el exfoliante y es ahí cuando te vas a aplicar esta locioncita. Algo bien importante es que esta loción tú te la vas a aplicar única y exclusivamente en las noches porque tiene limón. Siempre tenemos que aplicarnos bloqueador solar y mucho más en esas zonas que están oscuras. Esté haciendo sol o no esté haciendo sol. Esto te va a durar en la nevera bien tapadito únicamente 12 días. Después de los 12 días lo vas a botar lo que te sobre y te vas a hacer una nueva preparación. Esta condición tiene que ver muchísimo con el sobrepeso. Esta condición hace que esa piel huela a feo, hace que esa piel sude mucho, hace que esa piel rasque. O sea, es algo muy molesto y visualmente también. Bien, hay mucha gente que sin querer es ignorante ante este tema. Así que si tú te sentaste a ver este video pero no tienes esa condición, yo te pido que por favor tengas un poquito de amor, que tengas un poquito de compasión y que tengas un poquito de misericordia para con esas personas. Porque vuelvo y te repito, no es que esas personas sean desaseadas, no es que esas personas sean descuidadas, sino que es una condición que produce mal olor porque es una afección que toca a esas partes de la piel y la pone de esta manera. Así que a ti que tienes esa condición, no te apliques perfumes, no te apliques talcos, no la tapes totalmente porque va a hacer que el sudor alargue más este tema. Lo que tú tienes que hacer así no haya una cura, primero que todo, te lo digo de todo corazón, dobla un poquito tus rodillas y pídele a Dios que te sane de esa condición porque Dios todo lo cura, Dios todo lo sana y Él te puede cambiar ese tema en tu piel. Y aparte de eso, tú vas a empezar a tener un amor por ti tan grande que vas a concientizarse que tienes que entrar en amores con la comida. Vas a empezar a comer conscientemente. Yo no tengo esa condición, pero sí tuve un sobrepeso de 123 kilos y en ese tiempo sola, completamente sola, sin ayuda médica, logré bajar de peso y llegar a los 70 kilos. Llegué a la menopausia y me subí 14 kilos durante 4 años que no los he podido bajar con nada, más que ahorita que empecé un amor con la comida y entré en conciencia y dije, si no puedo con los retos que yo hacía antes para bajar de peso, voy a empezar a exigirme. Y ya estoy bajando de peso, yo se los mostré, bajé 4 kilos únicamente con el gimnasio y con una comida consciente. Y ahorita estoy bajando de peso y baje o suba. Tengo que dejar los carbohidratos. Una persona que tiene esa condición de esas manchas en el cuellito, en las axilas, en la ingle, tiene que dejar los carbohidratos, tiene que dejar el azúcar, tiene que dejar las harinas blancas refinadas y tiene que consumir un aceite saludable como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de coco, todos esos aceites que sean prensados en frío o humedecidos en frío, que eso lo dice ahí en etiquetas pequeñitas. Si tú te sigues alimentando con cosas de paquete, si tú te sigues alimentando con carbohidratos, te sigues alimentando con embutidos, te sigues alimentando con comida basura y comida chatarra, vas a seguir en sobrepeso, vas a seguir subiendo peso y aparte de eso, nunca se te va a quitar esa condición. Así que yo no estoy aquí para juzgarte, yo sé lo que es tener sobrepeso, yo sé lo que es que la gente se te burle porque la ropa no te cabe, porque no te queda bien, yo sé las ganas de morirse que uno siente cuando no cabe en una silla, cuando no puede caminar, cuando el agotamiento físico es terrible. Así que es hora de que tú te sientes, te sientes a pensar en ti y a decir yo voy a cambiar mi condición y voy a empezar a alimentarme con frutas, con verduras, voy a consumir líquidos como aguas de etos y voy a empezar a hacer deporte. Eso es amor por ti. Amores bonitos, un abrazo y espero que les haya encantado esta receta. Es una receta que le va a ayudar a muchas personas, así que por favor, compártanlo, compártanlo porque le va a ayudar a muchas personas. Y el siguiente video que les voy a hacer o dos videos más adelantico es una receta para consumir que también les va a ayudar muchísimo con este tema. Un abracito.